Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tridioma. Bienvenidos a nuestro segmento analizando letras, hoy tenemos I Believe, canción perteneciente al EP pop star, original del dúo simian movi de disco la canción se desprende del álbum a táctica y sustain release del año 2007, si bien la canción original tiene un toque electrónico, ghost la convirtió en una versión etérea donde los arreglos elegantes ponen su sello, algunos asemejan un poco el estilo de la canción con veteran of the pikey wars de la banda blue oyster cult, su letra nos dice es la misma vieja canción que siempre canto cada año pero solo porque es eterna no significa que sea menos real y creo que podría ser lo que necesito para creer, creo o simplemente sigue viniendo de nuevo, su letra es muy sencilla y pareciera ser una especie de descargo ante una situación difícil en la que el narrador se siente atormentado ante algo, encuentra una razón para creer, ya sea en que puede estar mejor o en alguna entidad o persona, I Believe tiene como característica hacer un cover de un tema por decir algo más reciente, a diferencia de otros clásicos que ghost ha versionado ya que su versión original fue del año 2007, ghost aquí prescindió de base rítmica centrándose en la melodía acompañado por tibios coros y unos punteos exóticos que crean una atmósfera relajante con un papa emeritus 3 cálido, sin duda una interesante faceta de ghost. Gracias por acompañarnos, si te gusta nuestro contenido suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales, además date una vuelta por nuestros otros vídeos, ¡Hasta pronto! Somos Ghost en Español. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en Español.